Polenta cremosa con peperoni, súper fácil y sabroso. Tienes que hacer esta receta. En una sartén, añadir un poco de aceite de oliva, dos peperoni rallados y dejar sofreír. Agregue una cebolla picada, dos dientes de ajo rallado y mezcle bien. Agregue pimienta negra, orégano al gusto, 340 gramos de salsa de tomate, 100 mililitros de agua y mezcle bien. En una sartén, agregue un litro de agua y deje hervir. Agregue una taza de harina de maíz y siga revolviendo hasta que espese. Condimentar con pimienta negra, un poco de sal y mezcle. Transferir a un plato y distribuir bien. Luego agrega el peperoni que freímos anteriormente. Terminar con mozarella rallada por encima y hornear en horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos. Prueba a hacer esta receta en casa, seguro que a tu familia le encantará. Un beso y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!